Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mi miradas casuales que aumentan latidos y el tiempo se hace corto si te tengo frente a mi frente a mi mal no se como explicarte de mi amor como decirte que hace tiempo me robaste el corazón mi corazón ay amor no se que tiene tu mirar que día a día me conquista mas y mas ay amor cuanto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer por amor mis días se alargan cuando no te miro y busco entre mil cosas una que me hable de ti mal no se como explicarte de mi amor como decirte que hace tiempo me robaste el corazón mi corazón mi corazón ay amor no se que tiene tu mirar que día a día me conquista mas y mas ay amor cuanto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer ay amor ay amor no se que tiene tu mirar que día a día me conquista mas y mas ay amor ay amor cuanto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer